Hola a todos y bienvenidos a este tutorial del método de posicionamiento GNSS N-TRIP. Para este ejemplo utilizaremos una colectora Trimble TSC3. Vamos a realizar las configuraciones iniciales. En primer lugar, lo que realizaremos será la configuración para la conexión a Internet. En este caso utilizaremos la zona Wi-Fi del celular. Para lo que, en el menú de Windows acudiremos hasta Configuración, Conexiones y Administrador de Conexiones Inalámbricas. Dentro de esta, activaremos el Wi-Fi y lo configuraremos. Seleccionaremos nuestra red, Siguiente, escribiremos la clave, Siguiente y finalizaremos. Procederá a conectarse automáticamente. Una vez realizado esto, acudiremos al menú de Trimble Access, Configuración de Internet y nos presenta dos opciones para conectarse usando, teléfono modem o Wi-Fi. Nosotros seleccionaremos esta última. Enseguida, en Trimble Access acudiremos a Config, Conectar y Contactos GNSS. Aquí será donde realizaremos las configuraciones necesarias para poder acceder al servicio de N-TRIP. Para ello, crearemos un nuevo contacto. El nombre será N-TRIP. El tipo de contacto, Internet móvil. La conexión de la red, auto, Wi-Fi, modem y ActiveSync. En la siguiente pantalla, seleccionaremos Usar N-TRIP. Y colocaremos nuestro nombre de usuario y la respectiva contraseña. La dirección IP del caster principal del IGM es regme-ip.igm.gov.es y el puerto 2101. Si se requiriera conectarse al caster backup, la dirección IP será regme-ip.spoch.edu.es y el puerto será el mismo 2101. Con esto, podemos finalizar y almacenar. Así, habremos creado nuestro contacto GNSS. El siguiente paso que realizaremos será crear un nuevo estilo de levantamiento. Ingresaremos a esta opción, Nuevo, Nombre-Estilo, colocaremos en N-TRIP, el tipo GNSS y aceptamos. En opciones móvil, el tipo de levantamiento será RTK, el formato de emisión, estaciones múltiples RTCM, la máscara de elevación de 10 grados y el P-DOP de 6. En los siguientes menús, dejamos por default los valores. En el rastreo, seleccionamos GPS L2C y GLONASS. De ser necesario, colocaremos otras configuraciones y aceptamos. En Radio Móvil, el tipo será conexión a Internet y el contacto GNSS será el que creamos, N-TRIP. Finalmente, almacenamos y se habrá creado el levantamiento. Para iniciar este, en el menú de Trimble Access, ingresaremos a Topografía General. Dentro de este menú, lo primero será crear un trabajo nuevo. Escribiremos el nombre del trabajo, en este ejemplo, Tutorial N-TRIP. El sistema de coordenadas, en nuestro caso, será 17-SUR-UTM y se pueden realizar otras configuraciones. Enseguida, acudiremos a Instrumento y Funciones GNSS. Nos conectaremos a nuestro receptor mediante Bluetooth. Seleccionaremos el móvil correspondiente y aceptamos. Para que establezca una conexión, seleccionaremos la opción Modo Móvil. A continuación, iniciaremos levantamiento. Seleccionamos N-TRIP y establecerá una conexión. Si ha sido exitosa, se generará una lista de origen donde se mostrarán todas las estaciones disponibles para aplicar este método, colocadas en orden ascendente de acuerdo a la distancia que se encuentran a partir de nuestra ubicación. Como ejemplo, la configuración EPEC-2 y EPEC-3 corresponden a un formato de transmisión RTCM 2.3 y 3.0, respectivamente. Además, se muestra el identificador o el sitio donde está ubicada la estación, la distancia que indicamos, etc. Seleccionaremos la estación EPEC-3. Aconsejamos de ser posible utilizar el formato RTCM 3.0. Se establecerá una conexión e iniciará el levantamiento. Podemos apreciar que nos aparece un ícono de un mundo con un visto verde en la parte derecha. En la parte inferior, una serie de mensajes que indican RTC ha inicializado y las precisiones tanto para horizontal y vertical, como se pueden apreciar, estas son muy altas. Acudiremos a medir, medir puntos. Colocaremos un nombre y un código, IGM en ambos casos. El método será punto topo, la altura 0.172 y medido a la base del soporte de la antena. Presionamos medir. Esta vez, se ha realizado una medición de 2 segundos. Finalmente, almacenamos. Ahora, realizaremos una medición con una configuración diferente. Para ello, presionamos opciones. Podemos almacenar el punto automáticamente. Un control de calidad QC1 y QC2. El tiempo de ocupación lo podemos colocar de 30 segundos y 20 en número de mediciones. Aceptamos. Colocamos un nuevo nombre, IGM2, e iniciamos la medición. Finalmente, vamos a revisar las coordenadas. Acudimos a trabajos y administrador de puntos. Aquí se encuentran los dos puntos que recientemente tomamos, IGM e IGM2. Podemos revisar las características que han presentado estos, tales como coordenadas, satélites, fechas, etc. Estas coordenadas las compararemos con soluciones de alta precisión, derivadas de un posicionamiento estático relativo. En el actual gráfico, se muestra el error cuadrático medio, considerando las tres coordenadas, este, norte y altura elipsoidal. Como se puede apreciar, para el posicionamiento de dos segundos, el error es de 5.6 centímetros, mientras que para el de 30 segundos es de 5.5 centímetros. Por otro lado, en el presente gráfico, se muestra el RMSE de únicamente las coordenadas, este y norte. Estos errores son sumamente bajos, temiendo 1.4 centímetros para el posicionamiento de dos segundos y 7 milímetros en el de 30 segundos. Como conclusión, el método N-TRIP nos brinda una alta precisión al momento de realizar un levantamiento, permitiendo optimizar recursos técnicos, logísticos y financieros. Gracias por ver el video.